El ministro del Poder Popular para el Comercio y superintendente de Precios Justos, Dante Rivas, informó que el 80% de los empresarios del país cumplen con la Ley Orgánica de Precios Justos promulgada por el presidente Nicolás Maduro en enero de este año. Rivas señaló que los fiscales desplegados en todo el territorio nacional han registrado que solo el 20% de las fiscalizaciones están incumpliendo la ley, lo que demuestra que la mayoría de las empresas fiscalizadas están apegadas a la normativa y no poseen una mentalidad especulativa. Señaló que el gobierno está trabajando para dar a conocer la Providencia Administrativa 003-2014, mediante la cual se establecen los criterios contables generales para la determinación de los precios justos. Respecto a la problemática de contrabando de productos nacionales hacia Colombia, Rivas exigió a quienes practican este ilícito a dejar de realizar estas actividades que perjudican el abastecimiento de las familias venezolanas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.